Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Platicamos con Iván Espinosa, presidente ejecutivo de la Opormex, quien participó en el cuarto foro norteamericano de la fiebre porcina africana, en donde también estuvieron presentes autoridades y representantes de la industria porcícola de Estados Unidos y Canadá. Pueden leer la entrevista completa en Porcicultura.com. Durante los primeros ocho meses del año, la balanza comercial cárnica de México experimentó un déficit de más de 2.600 millones de dólares, propiciado por la caída en los envíos de carnes de res, cerdo y pollo, mientras que las compras internacionales fueron al alza. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez, de la USMIF en México, habló sobre la llamada carne de laboratorio, así como los esfuerzos por parte de la industria cárnica para tener un mejor acercamiento con el consumidor y ser más sostenible. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. La USMIF advirtió que sus envíos internacionales de cárnicos, bovinos y porcinos se ven amenazados por la huelga de trabajadores en los puertos estadounidenses de las costas este y del Golfo, por lo que pidieron a sus autoridades involucrarse para dar resolución a dicho conflicto. La OMSA señaló que la resistencia antimicrobiana podría poner en peligro el suministro de alimentos de origen animal para más de 2.000 millones de personas hacia 2050, por lo que es imperativo que los países emprendan estrategias para combatir esta amenaza. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.